Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos del fútbol? Gracias a todos por acompañarnos desde sus casas. Estamos en el día inaugural de esta eliminatoria. Una jornada llena de ilusión, llena de expectativas. Las ediciones anteriores de este certamen nos han regalado momentos espectaculares, inolvidables y seguramente esta no será la excepción. No sé si llegan a apreciarnos desde sus casas, pero el clima que se vive en el estadio es fenomenal, inmejorable. Ojalá los protagonistas de esta historia, los 22 jugadores, nos regalen un espectáculo acorde a este escenario. Es un estadio muy imponente, el escenario perfecto para un partido como... Le entra muy mal, es infracción. Messi, traba limpio con el cuerpo y le gana la pelota. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir, pero se equivocó de manera increíble, casi con displicencia. No te voy a pedir que arriesgues un resultado, Diego, pero te animás a arriesgar una figura. ¿Quién va a ser el mejor jugador del partido? Lautaro Martínez es un delantero que me gusta muchísimo. Es pura potencia. Tiene unas condiciones físicas bárbaras. Es todo lo que uno esperaría de un típico 9 sudamericano. También retrocede con frecuencia para recibir la pelota o colaborar en la presión. Coincido con vos, la torre. Y seguramente el técnico rival también. Supongo que habrá tomado algún recaudo, ¿no? Salas. Decide abrirla por la derecha. Brereton Díaz. Buen envío para él. Qué bien habían armado el contragolpe. Pero qué bien. Lamentablemente, la indecisión en el último momento fue imperdonable. Valdés. Intenta un pase al vacío. Sigue atacando con profundidad. Pasó muy bien. Pita el árbitro. Falta clara. Tiro libre. Ahora me pregunto. Si ya lo había advertido en la anterior. ¿No tendría que amonestarlo? ¡Ay, ay, 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 ay! Tiene que serenarse un poquito. Esta vez se salva de la tarjeta. Pero hacerse echar a esta altura del partido sería una tontería. Está atento y rechaza la pelota. Tiene el remate. Gran pase a través de la defensa. Tremendo corte. Impecable. Era peligroso. Sánchez tenía la marca muy encima. Y en cuanto quiso girar, la perdió. Quizá era mejor descargar en un compañero. Pizarro. La abre por el sector derecho. Messi. Despeja el peligro. Al menos por ahora. Pura habilidad para desequilibrar. Brereton Díaz. Abre la defensa con un pase entre líneas. La pelota se va. A ver qué cobra el árbitro. Sí, señores, córner. ¡Ay, tiro de esquina! Es su segundo tiro de esquina del partido. Ninguno para el rival hasta el momento. Chile. Tiene un nuevo tiro de esquina a su favor. Es su tercer córner, si no me equivoco. El conjunto rival todavía no tuvo ninguno a su favor. Trata de alejar el peligro con el despeje. La juega profunda. Juega el balón hacia atrás y vuelve a empezar. ¡Upa! Aguanten, corazones aguanten. Tremendo, quita en el área. La filtra la carrera. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera. Si el pase es bueno, ¿puede ser? No, no fue bueno. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de gol. Vidal. Vuelve a jugar hacia adentro. Di María. El centro de Di María. Ya tienen la pelota otra vez. Ahí va otro pelotazo. Intenta alejar el peligro de su área. La domina Di María. El árbitro para la jugada y cobra posición adelantada. Forcejea y recupera el balón. Linda pelota, que bien lo vio. Eso pareció infracción. Y el árbitro la cobra. No nos sorprende la decisión del árbitro. Está bien amonestado. Estuvieron a nada de meter el gol. Por poco estábamos hablando de un terrible golazo. Di María. Di María. Ay, 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 ay. Ese pase. Busca habilitar. A ver si lo aprovechan. La juega hacia adelante. Salen de contragolpe. Y levanta la pelota. Una lástima. Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado de contragolpe, tenés que resolver con decisión. Hizo todo lo contrario. Dos minutos de compensación. Díaz. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. ¿Qué contra tienen, por favor? Vio el desmarque. Atención. Sánchez que se lleva la pelota. Sánchez. Valdés. La controla Sánchez. El centro. Enorme cabezazo. Y va al fútbol, y va al fútbol. Me golpe loco, me golpe loco. Sí, gol, 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 gol. Gol. Estamos viviendo un momento emocionante, amigos. Un comienzo tremendo de la mano de este genio. Easy. Apareció el jugador que todos estábamos esperando. Un gol que le... Cuando mira el reloj y marca, amigos del fútbol, el árbitro también mira su reloj y marca el final de la primera mitad. Ambos equipos se retiran al vestuario. Irse al descanso ganando siempre es importante, pero la diferencia sigue siendo mínima. Bueno, las cosas no salieron como lo tenían previsto. Pero no tienen por qué alarmarse. Tienen tiempo suficiente para reaccionar. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! Se está realizando un cambio. ¡Empieza el segundo tiempo! Les quedan 45 minutos para revertir la situación. Tendrán que tomar riesgos y por momentos tendrán que ir con más corazón que fútbol. Pero la diferencia es mínima. Lo ideal sería empatarlo durante los primeros minutos. ¡Tagliafico! ¡No! Muy flojo el pase. Martínez. Lo vio bien. Busca el pase. Está atento y corta. Anunció el pase y se interpuso bien en la trayectoria. Distribuye por el costado derecho. ¡Sánchez! Tremendo disparo. Se ajustaba la puntería. Era un golazo. Con la violencia que llevaba ese disparo, si iba bien direccionado, no había manera de atajarlo. ¡Firme la defensa otra vez! ¡Salas que la tiene! Le dio el pase y se anticipó a tiempo. Y arranca la contra. ¡Messi! Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de gol. ¡Qué buena pelota le pusieron! Abre muy bien la defensa con este pase. Messi, le viene y corta el pase. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó de manera increíble. Casi con dificiliencia. Martínez busca atacar por el lateral. La pelota milagrosamente no ingresa. Al final fue un buen remate. Si convertía, estaríamos hablando de un golazo. ¡Viva! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cambio en Chile. Número 22. Veo que hay cambios, ¿no? Cambios por los dos equipos. Entran al campo. Número 11. Cambio. Salas. Romero. Corta el pase y tranquiliza. Martínez. Llega y despeja. Gran pase a través de la defensa. Tira un pase largo al vacío. Gran centro. Revienta el peligro y la saca violentamente. Falta. Infracción. Fue dura la entrada. Se gana la amarilla. ¡Qué bien lo vio! Jutito. Di Bala. La abre al sector izquierdo. Buen pase. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Di Bala. Pone bien el cuerpo. Limpio, sin falta. Y se lleva la pelota. Saca la pelota. Bien lejos del área. Los delanteros están demasiado estáticos. Alguien tiene que desmarcarse. Hacer alguna diagonal. Los laterales también. Vuelven a tener la pelota en su poder. La abre por el sector derecho. La juega profunda. Correa es quien controla la pelota. Imposible adivinar ese amague. Icardi. Pegó en el palo. Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora. Hay que sumar gente en ataque. Poner la pelota en el área como sea. Icardi. 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 Cambio en Chile Se viene la modificación Antes de reanudar el juego Mueve el banco el DT Decide renovar la defensa Y sale de un poco más de solidez Al bloqueo defensivo Seguro que eso debe estar buscando el entrenador Atención que ya le pegó Saca el peligro del área con ese despeje Argentina a esta altura Ya no puede darse el lujo De malograr ocasiones No, muy flojo el pase Icardi recibe con peligro Balón largo por arriba Qué lindo ese pase Le pega desde ahí Sí, goolazo Goolazo Gool Parecía que se les iba el partido Pero ya la cosa está igualada Se sienten cómodos con ese plan de juego Buscan la equivocación del rival Esperando ese mínimo traspié Para lanzarse al ataque en velocidad Evidentemente le funciona Goolazo Sigue el partido El marcador igualado Este gol les dio una inyección de energía ¿Será suficiente para llevarse los tres puntos? Gol, 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 gol Fue el ejemplo perfecto de cómo se tiene que hacer un contraataque. Recuperaron la pelota en la mitad de la cancha y ya todos sabían lo que tenían que hacer. Recuperaron la pelota en la mitad de la cancha y ya todos sabían lo que tenían que hacer.